¡Así es la vida! Nuestro cuatro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos chicas! ¡Vámonos! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Will! ¿Qué es la clave? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cero mi corazón! ¡Al cuarto! ¡Vámonos! No sé la noche en La Habana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Ey! ¡Yo entendo! ¡Yo entendo! ¡Me gustan los aviones, me gustan! ¡Me gusta! ¡Me gusta la mañana, me gusta! Así es la vida, así es la vida. ¡Vamos! Toca la puerta, toca la puerta. Entre. ¡Toma! ¡Toma! ¿Que quede? ¿Que quieren hacer chicas? ¿Quieren tomar esta moto? Sí. No es por al día, tenemos un examen pleniano. Ah, Phil, la mota es buena para tu cerebro. Sí, oí que la mota está buena para tu mente. Es ciencia, Phil. Me gusta la cena, me gustas tú, me gusta la vecina, me gustas tú, me gustas su cocina, me gustas su lloraja, me gustas tú, me gustas la mota. Me gusta el reggae, me gusta el reggae. Me gusta, me gusta la mota. ¡No! ¡Miquel! ¡Bumba la mota! ¡Muchas gracias, Michael! ¡Miquel! ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡El examen! ¡El examen en cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¡Eso es el final! ¡Beautiful friend! ¡Hey hombres! Tengo muestros en canadillas y ya... ¡Cercamos con las balas! ¡No puedo creer! ¡F! ¡Sí! ¡No quiero un F! ¡No! ¡Un F! ¡Es lo peor! ¡No! 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 ¡Si quieres a tener éxito en Wismister, no debes hacer que hicimos! ¡No debes tomar alcohol! ¡Fumar pota no es buena idea! ¡No! ¡F! ¡No! ¡F! ¡No llores! ¡Estoy llorando! ¡Eme es malo! ¡Sí! ¡Muy malo! ¡Malas noticias! ¡Tengo que salir de la escuela y regresar a mi casa! ¡No! 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 Si quieres ser éxito en Westminster, debes hacer estas cosas. No tomas mucho alcohol y no fumas mucha mota y no asocias con mala gente y nunca huele la pocaína. Si quieres ser éxito en Westminster, debes hacer estas cosas. Si quieres ser éxito en Westminster, debes hacer estas cosas. No tomas mucho alcohol y no fumas mucha mota y no asocias con mala gente y nunca huele la pocaína. Si quieres ser éxito en Westminster, debes hacer estas cosas. Si estas cosas son tus vicios, haz poquito, no hace mucho. Si estas cosas son tus vicios, haz poquito, no hace mucho. Solamente tomas cuatro días a la semana y solamente fumas molesta al día y solo me asocias con buena gente y nunca huele la pocaína. Si quieres ser éxito en Westminster, debes hacer estas cosas. No tomas mucho alcohol y no fumas mucha mota y no asocias con mala gente y nunca huele la pocaína. Mi ¡Suscríbete! ¡Gracias!